El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Ibrián, reconoció que es urgente reformar las leyes y reglamentos que protegen a los niños que se encuentran a disposición de los albergues o del DIF, pues dice que esta legislación hasta ahora es obsoleta. Creo que será un paso importante, pero también no podemos pasar por alto que también tiene que abordarse el tema legislativo, ya hay leyes en nuestro estado, las disposiciones legales estatales en la mayor parte de los casos resultan obsoletas y nosotros estamos plenamente abiertos al debate. La mañana de este martes se realizó el foro Menores Institucionalizados, Realidades y Compromisos, mismo que se llevó a cabo en el Salón de Legisladoras del Congreso del Estado. ¡Gracias!